Pues aquí estamos en Constituyentes, lo que es la calle Constituyentes, le llaman playa Constituyentes aquí, en el trocito este que tenemos el muelle, ahí van Adriana y Álex. 25 o 26, ya no me acuerdo. Álex, ¿qué día es? ¡Chavalote! ¿Qué día estamos? 25 o 26, ya no me acuerdo. 26, ¿no? 26 de mayo, 4 y media de la tarde, pasada ya. Y el chavalote que hoy se nos va a ir por ahí de paseo, así que nos va a volar el dron, lo primero que va a hacer. Y vamos a ver qué tal está el mar, porque ayer por esta zona estaba muy oscuro, bastante oscuro. Está un poquito movido, y yo creo que hoy me voy a ir a bañarme a la 38. Veníamos tan tarde porque hemos quedado en casa hoy en su día de sol, en el año. En el último partido de liga, de la liga española, se vio a Barcelona, en el gobierno. Hemos ganado 2-1, pues 2-1. Y ya se terminó una temporada, que no hemos ganado nada, nada más que el segundo puesto. Y ya se terminó una temporada, que no hemos ganado nada. Pero así es, el fútbol. Equipos ganadores 100% no siempre están aquí, ¿no? Pero qué bueno que salieron buenos jugadores de estos jóvenes. Bueno, pues el mar se ve oscurito, una raya y una línea, fijaros que hay como una línea fija. Como si hubieran dividido un tipo de agua y otro tipo de agua diferente, ¿no? Oye, chaval, ¿cómo queda esto así, que el mismo mar haga una línea? Ya, sí, está raro. Está raro, ¿no? Lo que sigue, como digo yo. Por aquí está más mezclada. Mira, Adriana, con el drone en la mano. Aquí, sí, aquí está más repartida, más oscuro todo. Tenemos un agua bastante marroncita. Hasta mamita llega, ¿eh? En la 38 está también oscurito. Y por aquí, en playa fundadores, la veo más clara el agua. En aquella zona de allí se ve más clara. A lo mejor cambio y me veo a fundadores a bañarme, no lo sé. Tenemos toda esta zona de aquí, que hay una especie de isla de sargazo, bastante grande. Y el problema de este tipo de agua es, todo ese sargazo que se acumula por acá, cuando se lleva en la corriente, como está el agua oscura, pues se extiende por todo. Pero esto es lo raro, fijaros qué detalle más raro. Es una línea totalmente, totalmente así, donde tenemos el mar normal ahí y el mar oscuro aquí. Sin embargo, aquí el agua más o menos está para poderse bañar. No pasa que necesitas escarpines, porque aquí hay piedra, pura piedra. Así que estoy pensando, yo me quiero ir a 38, aunque esté un poquitín oscurita, pero parece que está bien. Por lo menos de arena sí que lo está. Es raro ver todo el mar así, de este color, es muy raro. Pero bueno, lo importante en esta zona de acá es que el sargazo en cantidades no entra nada. Por aquí sí que veo algo de sargazo, pero por allí no. ¿Y el chavalote? ¿Ya le levantaste el dron? No. ¿Dónde está? Aquí. Ah, bueno. Como lo tenía en la mano Adriana. No me traje el patinete. Ahora, cuando me vaya a ir para 38, te dejo en casa. Es que se quiere ir al cine el chavalote. Y entonces con el patinete se iba a ir rápido para el cine luego. Bueno, pues ahora te dejaré por ahí cerca. A ver... Ese vuelo... Fíjate a este hombre, como está saliendo, lo está pasando bien mal. Ya os digo, no es fácil salir. Sufre mucho la planta de los pies. Pues ahí va el vuelo del dron del chavalote. Me vine por aquí un ratito para ver cómo estaba todo esto. Hoy es un poquito un día de fiesta, de tranquilidad, pero algún vídeo por ahí os pondré corto de bienes raíces. Gracias a los que llamáis para cuando publico los vídeos de bienes raíces. Y para los que no vais a invertir, pues también sabéis que mis vídeos son largos. Y un buen rato lo tenemos de esto. Desde cómo está el mar, cómo están las playas, las calles, la quinta avenida. Y así recibid doble información. Y bueno, mamitas... Yo veo que está igual. Que está sin arena. La zona de mamitas. Por eso yo hoy quería cambiar a la 38. No quiero cansaros con la falta de arena. Quiero disfrutarlo. Y cuando falta en un sitio, hay en otro. Pero es que nunca, nunca, en momentos normales nos habíamos quedado sin nada de arena en mamitas. Sí, aquí en la Carolina sí, pero en mamitas no. Y bueno, por nada. Dice Adriana que quizá está afectando ese rompeblas de ahí a que la arena se haya ido de allí también. Yo le digo que no creo, pero bueno. No creo. Es que aquí se desplaza la arena de un sitio para otro, dependiendo de la época del año. Hay veces que la 38 se queda sin arena, otras veces se queda sin arena por acá también. Por aquí se queda sin arena. Allí hay. Pero lo de mamitas, lo de mamitas es algo... Algo que no tengo explicación a día de hoy. Voy a hacer una foto de aquí, sobre todo de esta zona, donde está el mar dividido en dos colores, por lo sorprendente que es. Está volando el dron y haciendo una foto de esta familia. ¿Y sabes por dónde llevas el dron? Sí. Oye, hago una foto sobre todo de esta línea que se ve aquí, de esos dos colores también luego, ¿vale? ¿Con el dron? Sí, claro, desde arriba. Pero no se ve muy bien. No, pero desde más arriba. No, no es porque se vea bien, no. Es por lo extraño que es el caso. Ya le tomé la foto. Ok. Es que desde aquí sí que se ve, pero vosotros como es la cámara, no lo veis muy atrás. Vamos a pasar a este trocito, mientras espero que el chavalote termine su vuelo. Así que nos vamos a solear un poco, que ya os digo que todo esto, ya llevamos como tres semanas, o cuatro, casi un mes, que está pegando bien fuerte el calor. Sergio, que estás en Mallorca, felicidades porque te fuiste cuando empezaba aquí todo el calorón. La tuestancia aquí fue una temperatura bastante buena y agradable. Sufriste poquito el calor. A ver si mandas un pack y reportaje de Mallorca, que ya va siendo hora. bueno fijaros el color del agua es muy raro verlo así muy muy raro y más porque lo digo porque no han llegado cantidades tan tan grandes de sargazo para que tengamos tanta tensión de agua de este color si puede estar en la zona en la zona que afecta el sargazo como es el rincón de atrás donde tenemos la playa el recodo ahí sí entiendo que esté así el agua pero que toda esta extensión tan grande y parte de la otra la tengamos de este color yo sinceramente lo veo raro ya no sé qué explicación darle voy a hacer alguna foto desde aquí estoy buscando una distancia media para hacer fotos para adelante y fotos para atrás aquí a duras penas consiguen dejar los camastros en las camas pelinesas estas bueno pues seguimos paseando por aquí ahora más adelante hará cuatro o cinco fotos más hoy voy a subir un poquito tarde la foto porque también hemos salido a grabar muy tarde mañana si va todo normal creo que grabaré otra vez un poquito también grabaré para recordar las ubicaciones que hay disponibles los precios aquí está dando con fuerza la última ola bueno pues vamos a ir solamente hasta aquí donde están me llaman ballenas estos sacos de arena voy a pasar como pueda por aquí el agua tiene una temperatura bastante alta bueno más de uno de vosotros diría para mí ideal porque soy frío lento bueno para mí me gustaría un poquito más fresca esto es lo que ha originado para bien no para mal para bien que estén puestos estos sacos que le llaman ballenas y han dejado pues estar en aquí para poder pasear y ir hasta mamita por ejemplo antes no podíamos en temporadas como ahora no podríamos pasear hasta mamitas no el mar no nos dejaría pasar y el agua estaría tocando todo esto de acá este estos sacos quedan muy feos así como lo estáis viendo pero cuando está normal de arena estos sacos están tapados totalmente esto es arena y tú no ves los sacos para nada solamente es en casos extremos como ahora que se lleva tanta arena que se hace para proteger el paso de la gente y para proteger también en el hotel las paredes del hotel y aquellos otros para que baje un poco el oleaje y más de uno diría más de uno dirá no tenían que haber dado permiso el ayuntamiento de edificar tan cerca del mar y tienen toda la razón no deberían de haberlo hecho pero cuando edificaban esto aquí había como 50 metros mira la arena llegaba casi hasta aquellos sacos con eso lo digo todo pero es previsible que ocurra esto a mí me gusta más que playa del carmen tuviera toda la parte de la arena lleno de palmerales eso sería lo ideal pero ya sabéis que urbanismo dependiendo del ayuntamiento que manda pues las normas vete a saber cómo se las toman voy a hacer alguna foto desde aquí y yo ahora dentro del problema que es lo que quería decir dentro del problema que hay esta es una solución digamos entre comillas para evitar más peor a lo que hay por aquí al lado y todavía podemos pasear por aquí arriba si queremos pasear pero este verde que está creciendo todo este verde se va a poner por todo el saco y llegará momento que cuando yo quiera pasar me voy a reparar pero qué bueno que queda este trozo de aquí para pasear a mí el día de hoy lo único que me ha sorprendido para mal porque lo demás ya lo teníamos es el color del agua por otra parte contento porque no está entrando grandes cantidades de sargazo me imagino que mañana cuando estén otra vez con la limpieza de playas pues lo dejen bien eso sí está dificultando mucho en no haber arena que pase por aquí la excavadora y se lleve el sargazo por aquí es donde introducen la arena en los datos y bueno a pesar del color del agua el agua te puede bañar nos vamos ya con el chavalote que me imagino que está a punto de descender el dron está ahí sentado todavía y nada con este tipo de grabación en el cual intento cortar lo mínimo posible la grabación es para que sintáis que estéis con nosotros paseando por aquí viendo lo que yo estoy viendo y que días como hoy pues yo me iría por ejemplo a cancún e ir las mujeres otras playas de la ribera maya quizá puede ser acumar puede ser el puja hay que tener bastantes sitios para ir y si no aquí en playa del carmen te puedes ir a la zona de playa car que seguramente estará muy bonito el color del agua también posiblemente aquí en el parque fundador no esté tan mal a pesar de que sí que habrá salgazo algo de salgazo por ahí hablo del color del agua pero yo me quiero dar un bañito rápido en mi cuerpo se equilibre este paseo por aquí es fundamental acordaros lo que necesitamos liberar energía negativa del cuerpo este paseo al lado de la orilla que te da el agua y la arena te relaja y te libera bastante ahora no es conveniente que te esté dando el sol continuamente en la cabeza que te hidrates bien durante el día en diferentes horas que os digo yo estoy viviendo como tres veces más de agua de lo que vivía antes cuando no hacía tanto calor y dependiendo de lo que salgas a la calle pues ahí tienes que prepararte un poco pues este balote está sentado hablando con alguien allí no reconozco la persona pero querrá ver cómo se ve desde arriba y voy a parar ya voy a parar un momento la cámara aquí está el chavalote junto con otro que también está levantando el drone que bueno tiene el mismo drone que tú Alex en cuatro tiene ah este es el más avanzado aún de uno más ok pues ahí lo lleva este hombre también habla español él ¿eh? habla español este hombre si, es de Ciudad de México ah ok, que bueno pues ahí está también con su vuelo de drone pues el chavalote ya está a punto de detectar el drone y le estoy pegando un vistazo otra vez aquí como disfrutan del agua de la tranquilidad de relajarse unos con otros de los los motos ah bueno, que también se las fue guardando un amigo de los motos un poquito, un poco de tiempo un poco de tiempo un poco de tiempo ¿eh? pues aunque veamos sobre las 6 al final la verdad que el mar a excepción de esta zona de acá por allá se ve más o menos tranquilito más o menos está movido, sí pero no es un oleaje muy fuerte y ahí me voy a meter en un ratito al baño. Ya está llegando. ¿Qué le recomiendo? El chavalote que ya está aterrizando el dron, ahora se va a venir aquí un momentito. Es que la experiencia que tiene el chaval es muy buena. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ahí, negociando el precio, cuántas canciones, y ahí le van a empezar a tocar. Bueno, por aquí hay mucho rasgazo que no se ha retirado de la orilla, nos vamos a ir para la derecha. Pero voy a ir por la orilla. Dentro del agua sí que se ve algo de rasgazo por aquí. Voy a hacer alguna foto para luego lo que es el grupo de Facebook de Falcón Riviera Maya. Bueno, pues mi decisión de venir aquí a esta zona a bañarme, estoy cerca del Magical, un poquito alejado de la entrada de la 38 para que no haya tanta gente. También es una zona que no hay mucha piedra ni nada de eso. El color del agua cuando me meta para adentro, un poquito más para adentro, cambia de color para bien, un poquito, no mucho. ¿Conoces Casa León en Tulum? Ahora mismo estamos en Playa del Carmen, pero ahí os ponemos uno de los mejores desarrollos de Tulum en Casa León y está al 90% vendido. Sí, definitivamente. Ahorita nada más nos quedan dos unidades disponibles tipo estudios en 192 mil dólares y también nos quedan estudios Penthouse. Estudios Penthouse, increíble. Estudios Penthouse, increíble. Estudios Penthouse, increíble. Estudios Penthouse. Los estudios Penthouse, increíble. Lo que nos encanta por lo que vemos. Excelente porque tenemos un montón de naturaleza dentro del desarrollo y fuera del desarrollo. Os invito a conocer Caser León. Los estudios son amorgados y equipados aproximadamente de 50 metros cuadrados y los despejados aproximadamente muy cercanos a los de Petraúra los entienden y se entregan el material que nos agregamos ¿Alante? Sí, como dijiste, acabados de calidad, acabados de lujo, ubicación inmejorable vienes de vecino ahí al parque del Jaguar no sé si lo has visto últimamente, está quedando increíble muy cerca la entrega de Casa León al año que viene en febrero no se espera su entrega pero ahí tienen los zapatos de obra Bueno, en esta zona que estamos, sí hay pequeñas islitas de sargazo pensaba que iba a haber menos, pero sí, sí que hay, estoy rodeado mi baño, pues el agua está bastante caliente, la verdad me gustaría que estuviera más fría aún así voy a meter la cabeza debajo del agua, me va a sentar muy bien yo diría, yo diría que la temperatura fuera debajo del agua y fuera del agua casi casi es la misma, muy poquita de frente ahí voy a hacer alguna foto, también dentro del agua y ahí tenéis ya que el sol empieza a bajar para el atardecer me estoy moviendo como 20 metros a la derecha y por aquí hay menos, menos sargazo, bastante menos el agua está un poquito menos sucia también y aquí voy a quedar para darme mi baño me he desplazado, pues digamos digamos que antes estaba por donde estaban aquellos chicos allá y ya os digo no es el mejor color del agua pero a mí me sienta bien darme el baño saludos a todos los que estáis ahí gracias por acompañarme de la zona en que estáis ya sabéis, la Rivina Maya te invita a acercarte por acá aunque estemos así como estamos hay lugares espectaculares hay momentos extraordinarios y esto no es todos los días del año, ya lo sabéis esto es esporádico no sé por qué, a lo mejor por la noche cambian las corrientes y mañana encontramos el color del agua muy bien o se mantiene igual, no lo sé ya lo veremos mañana por eso por ese motivo creo que también es interesante que es grave día a día vosotros mismos lo vais comprobando de casa y a veces dirás pues si ayer estuviese mamita y no estaba como está hoy pues es verdad, hay cambios importantes mandos ahora Héctor Santos y su esposa Giselle que están ahí en Florida a ver si vienen por aquí cerca pronto a Raúl Aguilera que esta mañana ya supe de ti nos ponemos ahí contando que gastes a Chile y nada que ver con el Caribe porque ahora mismo ya están con el trío con el invierno creo que empieza ahora o pronto va a empezar piensa que tenía frío y nada, saludos a todos por ahí yo disfrutando del bañito ya no sabéis y qué bueno que aquí al lado del mar hay esta brisa ayuda un poquito y por eso mucha gente se queda simplemente ahí fuera dejándose llevar la relajación, la brisa esa temperatura tan buena que hace al lado del mar no se me olvidaba pero si tengo un paquete reportaje el día de hoy Federico desde playa como se llama la playa estás en Tampico allí en Tamaulipas la playa ahora no me acuerdo el nombre creo no me acuerdo de verdad no me acuerdo ahora ya no mandaste el vídeo del anterior esta vez más cerca del mar si hay algún otro también lo publicamos los dejo ahí los paquete reportajes venga gracias hola buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el vídeo antes que nada agradecerles por formar parte de este canal en este 2023 y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido y como todos saben somos una comunidad con una gran variedad de culturas por eso nació la idea de paquireporteros donde nos pueden compartir con un vídeo vertical su ciudad en donde se encuentran para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores sin más por el momento aquí algunos vídeos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir las tardes hoy es domingo 26 de mayo es la 1.30 de la tarde aquí de nuevo desde la playa de Miramar en Tampico Tamaulipas ya se comienza a llenar de gente esta es esta es mi tienda de campaña aquí son unos departamentos en construcción casi terminados como pueden ver aquí la arena no es tan blanca como en la ribera maya y es más caliente cuando esta seca y le da el sol y le da el sol también la temperatura del agua siempre es más fría un poquito más fría pero uno se acostumbre después de un ratito bueno pues les seguiré transmitiendo de algunas partes aquí de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira que es mi domicilio principal pronto en Ribera Maya el motivo de este pequeño video es agradecer a todos los suscriptores por ver el contenido de Paco en Riviera Maya y darle me gusta a los videos y también para comentarles que si ves una propiedad que te interese y quieras invertir en ella publicada en este canal te dirijas directamente con Paco al número telefónico que aparece en pantalla o bien enviarle un WhatsApp porque se ha presentado un problema muchas veces que un posible cliente se comunican directamente a la empresa inmobiliaria pensando que les pueden dar un mejor precio pero no es así manejamos los mismos precios por eso no dudes en comunicarte con Paco quien te dará muchas opciones ya sea una casa un departamento o un estudio en preventa o entrega inmediata y te llevará de la mano con todas tus dudas e inquietudes Estuve mirando un poco más donde quedaba esa playa y queda justo con la frontera del estado de Tamaulipas con Veracruz ahí justo en la frontera al norte de Veracruz y bueno esa playa se ve con mucha arena ya la habéis visto porque la he puesto y le dije medio broma a Federico que nos enviase un poquito de arena para acá que es el mismo mar Caribe bueno aquí tenemos el Caribe el Caribe no es el mar del Golfo de México allí ya pero es el mismo océano Atlántico es lo que quería decir que no es el Pacífico yo al principio tenía mis dudas digo pero Tamaulipas en Tamaulipas queda a la parte este de México así que no me equivoqué tendría que limpiar un poco el objetivo de la cámara porque le di con un dedo creo que queda un poco manchado bueno ya la limpie la tuve que... a veces cuando no escucho con pie el mismo bañador la restrego que esté dentro del agua y me queda limpio bueno ya me voy a salir este mismo ratito de baño a mí me va... me hace lo que tiene que hacer equilibrarme el cuerpo un poquito en pocas palabras que ya he tomado mi medicina en el día en el día de la quinta no sé si voy a salir luego a grabar un poquito por la quinta no sé si voy a salir luego a grabar un poquito por la quinta yo me voy camino de casa ahí vamos a tomar el café el día de hoy el pirata ya sabéis restaurante para comer buen pescado pues si no grabo luego mañana será otro día espero que hayáis sentido que has estado ahí en la playa que es de lo que se trataba esta grabación hasta mañana no o no 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 Gracias por ver el video.